¿Sabías que, la Biblia deja algo muy interesante, o mejor dicho, Dios crea algo muy interesante? Nosotros estamos compuesto no sólo de materia, sino que existe la tricotomía, ésta está compuesta, por el cuerpo que se lo clasifica para relacionar con el ambiente, fisiología, morfología, anatomía. También el alma para relacionarse con los demás, voluntad, mente, emociones. Luego el espíritu que es la comunión con Dios, intuición, conciencia, comunión. Al igual que como se los clasifican los cielos, atmósfera, espacio, y paraíso. Ambos son difíciles de llegar a la tercera parte. Porque el espíritu hay que despertarlo, y buscarlo y así entre en nosotros, para que realmente tenga un buen uso, y no sea de perdición. Al igual que al tercer cielo debemos de buscarlo, encontrarlo, y así guiarse por el espíritu, que nos guiará al camino de Jesús y de Jesús a Dios y así se abrirán las puertas para entrar en ella.